¡Hola a todos! Mi nombre es María José de MJ Ilustraciones y hoy les traigo un video que se trata de cómo yo utilizo mi bullet journal para viajar. Bueno, como les he contado antes, yo usualmente cuando viajo no utilizo mi bullet journal, mucho. Y aquí se van a dar cuenta. Por ejemplo, mi tracker de hábitos o mi tracker de autocuidado usualmente queda vacío esos tiempos porque no me doy el tiempo para llenarlo. Lo mismo con el time log o con el ejercicio. Todo cambia, entonces mi rutina de bullet journal también cambia. Pero me interesó probar algo nuevo y fue hacer esta página, llenarla antes de viajar y tenerla a la mano por sí, cualquier cosa. Entonces, en esta página lo que hice fue poner fechas de viaje, ¿cierto? La ciudad de salida, ciudad de llegada, el número de vuelo, la hora de salida y la hora de llegada. Entonces, ahí anoté como toda esta información importante. Y también hice como una especie de brainstorming de diferentes cosas para hacer en el viaje. como fueron como las fechas importantes, o sea, voy al viaje y voy a tener compromisos, ya. Entonces, ¿cuáles son esas fechas importantes? Lugares para comer, lugares para visitar y personas que quiero ver. Entonces, ahora les voy a mostrar un video, el video de como creo que era como 13 de abril, donde empecé a hacer esta página. Y eso, acompáñenme. ¡Gracias! 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 Bueno, como se darán cuenta, aquí ya está llena y así quedó. Me fue bastante útil, me gustó. No es como que la chequeé mucho durante el viaje, pero me gusta tener como un recordatorio dentro del bullet journal de que hice un viaje y como las fechas del viaje y las cosas que hice durante el viaje. Y también, como hice este viaje, pero esto no fue como unas vacaciones, sino fue como ir a visitar a la familia. Y como yo soy ilustradora freelance, eso significa que igual tenía trabajo y entregas. Entonces, este tipo de páginas no me iban a ser muy útiles porque no las iba a estar llenando a diario, no iba a estar con mi barrita de tiempo. Estas cosas que yo pongo aquí, los proyectos o el menú, tampoco lo iba a utilizar. Entonces, decidí igual hacer estas páginas. Así que, acompáñenme mientras las hago y les voy explicando. ¡Gracias! 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 Bueno, y así quedaron. Aquí puse como todas las entregas que tenía. O sea, podrán dar cuenta, eran bastantes. Por suerte, doy muchas gracias. Y me fue bastante útil esto porque como que abría y veía que era lo que tenía que hacer más o menos cuando tenía que entregar. Y listo. Era mucho más funcional. No quería que fuera como bonito o súper ordenadito. No, quería que fuera funcional. Y también, como yo ilustro y como que quería tener un recuerdo acerca de estas vacaciones, me regalaron esta libretita. Es chiquita para que vean la comparación. Y quise hacer como croquis o sketches como más impulsivos. No tan estudiados. Como que yo estoy muy acostumbrada a hacer ilustraciones que me demoro 3, 4 horas haciéndola. Como que tengo que terminarla. Esto era algo más como un estudio o un croquis. Bueno, y si les interesa ver como las ilustraciones que subo a diario, está mi cuenta de Instagram. Por ahí también podemos conversar. Es mucho más fácil que me manden mensajes por ahí y todo. Y eso. Así que si les interesa, ahí les dejo el nombre. Y lo que hice fue esto. Hice como estos pequeños sketches que me acordaran del viaje. Lo cual me pareció súper bacán. Como más una croquera o un sketchbook. Y decidí solo utilizar como estos lápices o esferos. O sea que son en verdad de bajo costo y son chiquitos. Entonces podía llevarlos a cualquier parte. Y utilicé ya cuando llegué aquí mi sello. Como lo podrán estar viendo en el video de ahora. Para poner las fechas y acordarme. Así que bueno, todavía falta mucho para terminar esta croquera. Pero ojalá hayan muchos más viajes en un futuro. Bueno, así es como yo utilizo pues el bullet journal para viajar y el sketchbook. Cuéntenme ustedes si tienen alguna idea. También quisiera ver qué tipo de videos también quieren ver. Cuáles son los que más les gustan. Si tienen alguna idea, por favor díganmela. Me encanta escucharlas y hacer como las cosas que a ustedes también les gustan. Bueno, entonces nos vemos en el próximo video. Y les mando un abrazo. Chao.